¡PATRIA SOCIALISTA MUERTE! ¡PATRIA SOCIALISTA MUERTE! Que los pacientes están muriendo por cualquier enfermedad. Ayer mismo murió una diputada por falta de medicamento para la atención. O sea, no solamente se está pegando a ese pueblo que el gobierno no quiere, sino a todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo es posible que más de 500 toneladas de alimento, de comida, que se pretendió ingresar, que la ayuda internacional para atender a la situación de hambre en Venezuela haya sido saboteado de la manera más vil y represiva? Se estructuró toda una planificación represiva jamás vista, donde participaron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, los colectivos, los temerosos colectivos, los criminales colectivos, que son bandas armadas de grupos de delincuentes en los barrios, que los utiliza el gobierno para asesinar vilmente y que todo el mundo vio, por todas partes, cómo portan armas alegremente y cómo disparan alegremente. Igualmente, no solamente eso, sino que hay un video demostrativo que los pranes, para que entienda la gente, los presos criminales más peligrosos de todas las cárceles venezolanas, fueron organizados, son organizados, son vestidos de policías, de guardias, para salir a la calle. criminales, violadores, asesinos en serie, salieron a la calle a responder, a defender, a robar, porque agarran al pueblo en la calle, le roban los celulares, los maltratan, las violan, y solamente los paramilitares. En este caso, por ejemplo, se habla del ELN, un grupo armado colombiano, que está detrás de la frontera de Colombia, en Venezuela, que hace lo que quiere específicamente, se habla, por ejemplo, que en las zonas mineras, en el caso de la frontera con Brasil, en Santa Elena y Guayrén, donde honrosamente los aborígenes nuestros, porque es una zona indígena, los pemones fueron a defender su ayuda monetaria y fueron acribillados, se hablan de 14 muertos, más de 60 heridos, atendidos en Brasil. Fue una represión brutal de todos los cuerpos, conjuntamente, contra los indígenas, que apenas tenían algunos arcos y flechas. Esto es un algo increíble, de verdad que tenemos el corazón partido en esta situación, no puede ser que suceda esto, y que hay un silencio. Mucha gente en Venezuela está decepcionada. Yo en particular creo que este paso que se dio importante, esta demostración que se dio importante, que el mundo lo vio, y ya no son unos hechos como Oscar Pérez, que fue asesinado prácticamente a la vista del mundo, sino que yo creo que esto genera una reacción que va a ayudar a salir de esta situación tan dramática que vive Venezuela. Yo creo que se están sumando fuerzas importantes. El tiempo que le queda a la dictadura es muy poco. Yo más bien llamo al pueblo venezolano, al pueblo del mundo, a seguir apoyando a Juan Guaidó. Creo que el emblema de la libertad es la salida, es el que hoy funge, pues, de presidente interino, pero que representa una salida. Y llamo además, porque es un llamado mundial, a la gran unidad en Venezuela. Yo sé de la angustia, el desespero de la gente. Obviamente, un enfermo que tenga una cama, que son miles y miles de enfermos, miles de niños sin comer, que se desmayan en las escuelas por falta de alimentación, de desayuno, están clamando que le entre la ayuda. Yo creo que ese desespero es lógico, pero que hay que tener fe. Tenemos unas posibilidades reales de que exista una salida democrática en Venezuela. Y los resultados recientes de la reunión del Grupo de Lima. En ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos anunció que, entre otras medidas... A partir de hoy, Estados Unidos impondrá sanciones adicionales a funcionarios del régimen, incluidos tres gobernadores de los estados fronterizos implicados en la violencia de la semana pasada y que son miembros del círculo cercano de Maduro. Y pidió a los países miembros de la organización actuar adoptando decisiones como la congelación inmediata de activos de PDVSA. En segundo lugar, los instamos a transferir la propiedad de los activos venezolanos en sus respectivos países de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente Guaidó y hacerlo de inmediato. Numerosos miembros del Grupo de Lima enviaron un nuevo mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se unan al efecto dominó de deposición de armas que ya suma, según se reveló en la reunión, casi 200 uniformados. Bricio Segovia, Voz de América, Bogotá, Colombia. Sin duda alguna, una situación de importancia ocurrió allí dentro del Grupo de Lima, sin embargo, allí se reiteró que la transición de Venezuela debe ser conducida por los propios venezolanos de una forma pacífica. Eso le baja un poco el volumen a la expectativa que había de una intervención, porque mucha gente en Venezuela piensa que pedir que los venezolanos rompan con este régimen o se liberen por sí solos es como pedirle a un secuestrado que se libere a sí mismo. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de esto? Bueno, el Grupo de Lima fue cuando estudiado el 8 de agosto del 2017 para analizar el tema de Venezuela. Son 14 países que, solamente para estudiar el caso venezolano, inicialmente fue por el tema de los presos políticos, el tema de la represión, el tema de las elecciones que se cumplieron así de manera unilateral por parte del dictador Maduro, y para estudiar este caso, de la ayuda humanitaria en este caso. Este grupo, por supuesto, yo creo que la deliberación que hubo fue la correcta, no creo que tengan que llamar exactamente a la invasión de un país. Yo recuerdo que en el caso de Noriega, donde Estados Unidos incluso estuvo en el 89 contra 20 países y 7 que se estuvieran en la OEA, se negó la intervención militar norteamericana. Yo pregunto si alguien estuvo en contra de que sacaran a Noriega de allá. Yo estoy en contra de los asesinatos y los crímenes que se cometieron. Evidentemente, nadie está de acuerdo con una guerra. No estamos partidarios, no son partidarios, ni Guaidó ni nadie, de una guerra. Se habla de algo similar a esto. Si usted ve una familia que está siendo tomada, secuestrada por unos asesinos, que la castigan, que asesinan parte de la familia, y usted lo ve como familia, en este caso es la familia internacional, en este caso los países que acompañan al grupo de Lima y otros países del mundo, en la ONU, y ve que esa familia lo están torturando, usted no pide la ayuda para que se saquen a esos torturadores, a esos secuestradores. Yo le digo un caso a ustedes muy particular, porque yo sé que hay un conflicto en estos momentos donde hay grupos que están apoyando al gobierno de Maduro, en este caso Rusia, por ejemplo. Pero en este caso Rusia, que hace cinco años invadió a Crimea en Ucrania, dejó miles de muertos, ¿y qué pasó? O sea, ellos hablan de apoyar, de que no intervengan en Venezuela, y son invasores. Y yo les voy a decir lo siguiente, es imposible liberar un país de un régimen tal como está, tiránico, con las armas en la mano, si no hay ayuda internacional. Igualmente la situación de los derechos humanos y el tema de la libertad de expresión en Venezuela. La entrevista había durado aproximadamente 17 minutos, había sido una entrevista tensa, complicada, le hice preguntas sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre los abusos a los derechos humanos, sobre prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria, y cuando le muestro un video de unos jóvenes comiendo de un camión de basura, ya no le gustó. Este es un testimonio de un periodista, obviamente súper reconocido, Jorge Ramos de Univisión, pero esas historias se repiten día a día en Venezuela. Hasta en lo que va nada más del 2019, al menos 30 periodistas han sido detenidos, sin importar si estos son extranjeros o si son locales. Aparte de eso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también ha contabilizado más de 40 agresiones, y no es solamente que de repente los censuran o los retienen por un tiempo, es que además los roba, el propio gobierno, el propio régimen los roba, les quita las cámaras, les quita los equipos, es una cosa nunca han tenido. Sí, no, de los ojos de Ramos realmente es insoportable, inaceptable. Además que decomisan los equipos, decomisan el material, lo detienen y lo sacan del país. Sí, esto de verdad da a ver lo que pasa en Venezuela. Y como tú dices, no solamente es Jorge Ramos, son muchos. En este caso, por ejemplo, vi ayer una entrevista de Tomás Llamas, también del ABC, donde Maduro lo tapa y le dice mentiroso, y prácticamente corta la entrevista. O sea, no acepta, sino que se diga lo que ellos dicen, que nadie lo cree en el mundo. Porque además le digo lo siguiente, ese día, el 23, por ejemplo, el mundo entero tenía audiencia mundial el tema del ingreso, de la ayuda humanitaria en Venezuela. Las redes sociales, los canales de televisión, CNN, estuvo casi dedicado a Univision, casi todo el día transmitiendo el tema. Usted sabe que en Venezuela los canales venezolanos están transmitiendo otras cosas, películas, están transmitiendo programas divertidos. Ningún canal venezolano. O sea, no puede ser que todos los canales del mundo estén transmitiendo los hechos de Venezuela y los canales venezolanos omitieron el hecho de ese día, como que si no pasara nada. Las redes sociales fueron prácticamente bloqueadas, Internet fue bloqueado. El pueblo no sabía exactamente qué estaba pasando. O sea, ¿cómo se le niega la información a la gente? ¿Cómo se llama esto? Después, ¿qué más se requiere demostrar al mundo de esta situación de libertad de expresión, de esta represión pavorosa que existe? ¿Qué más se puede demostrar en el mundo? Además de eso, han cerrado más de 50 canales. Empezaron con Radio Caracas, Televisión. Y han cerrado cuánto canal, cuánta emisora está en contra. Conatelba no tiene ningún tipo de recato para decirle que está cerrada y punto. Esa es realmente la situación que pasa en Venezuela. Eduardo, imagínate que hace pocos días también han votado periodistas de algunos de los medios tradicionales en Venezuela por llamar a Juan Guaidó presidente encargado. Nada más el hecho de nombrar a Juan Guaidó o decirle presidente encargado ya es un motivo para que esta persona sea despedida de su puesto de trabajo. Hay mucha expectativa también sobre la llegada de Juan Guaidó a Venezuela quien él mismo ha dicho que él va a regresar a Venezuela que es el sitio donde debe estar. Esto se espera a que sean las próximas horas. No se sabe exactamente ni cómo ni de qué forma lo hará. Vimos que para poder cruzar hasta Colombia tuvo que cambiarse de ropa, prácticamente disfrazarse por la persecución que tiene el régimen en su contra. Veremos entonces qué pasa y nosotros estaremos, por supuesto, muy pendientes. Nosotros, para despedir este espacio, vamos a dejarlo con las palabras de Daniel Javif quien es un motivador mexicano, quien estuvo presente en el concierto de la frontera que sin duda alguna causó conmoción y sacó millones de lágrimas a todos quienes estaban allí y a quienes no estábamos allí también. Muy bueno, sí. Y aprender que de las malas rachas nacen las buenas etapas. ¿Saben, queridos? Ayer le pregunté a Dios de rodillas que qué quería que yo dijera hoy aquí. Y él les manda decir que les ama. Y que con eso les basta. Y como diría el alma llanera, yo nací en esta ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Venezuela, tú eres un sol que arde y da calor. Tú eres una antorcha que cura la oscuridad. Venezuela, nunca más te anticipes a tu derrota. Deja de renunciar sin que nadie te lo haya pedido. A partir de hoy, solo habla victorias. Esto y más análisis y opinión aquí en Desafío Democrático por CB24, el canal de Centroamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!